y como si no somos delincuentes si no somos delincuentes pero pues no somos de disciplina nosotros no tenemos nada que ver el carro es mío nada nada no me quiero más no no son míos no lo tiraron y me los echaron ahí y si me los echaron ahí y el chavo traía, mi carnal traía el carro y así. No, no, tío, es que los chavos ahí llegaron a la casa y me les echaron ahí al carro. Y yo ni en cuenta, pues no sé ni por qué me detienen. ¿Cómo te llamas? Carlos Cabrera Ángeles Aguilar. Carlos, ¿qué? Cabrera Ángeles Aguilar.